¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no la agarré! Mientras vamos a comer huevitos Mientras que regresa a su puesto Hay que regresar porque hay que agarrar todas las monedas posibles Hay que hacerlo full Hay que hacerlo full A ver, acá Que hay unos pequeños malvivientes Perdonen por eso Y vamos a la cima ¡Mira, mira Mario! ¡Ahí arriba hay algo! ¡Oh, oh! Los dos viendo para arriba ¡Oh, vamos, vamos, vamos para la cima! Hay que agarrar estas moneditas Hay que agarrarlas y caer aquí Aquí hay estrellas Pero ahorita por el momento no ocupamos Bueno, vamos a agarrarlas No, espérate Para allá no Para acá Vamos para acá Entonces vamos a dejarlos ahí Y vamos a hacer esto Que es lo más difícil, ¿eh? Esto es dificilísimo Pero como este me viene a molestar Bueno, ahí está Vamos a empezar ¡Ah, no la agarré! Ahí déjalo mientras ¡Otro! Mientras que se queden Ahí está ¡Uh, que la chingada! No lo vi el güey este Bueno, ahorita agarramos más estrellas Más adelante No se preocupen Pero vamos a tumbar a estos dos güeyes Mientras, mientras, mientras Mientras nos comemos Y vamos a tumbar a estos también Que nos estorban Y Ahí güey Vamos a... ¿Por qué me hace esto? Es que... Ahí está Yo creí que me iba a parecer el de Sancos, ¿eh? Porque no me lo comí Pero ahí está Ahora aquí Hay que agarrar esta pequeña Ahí está la moneda Acá está la otra Hay que agarrar el... De aquí abajo Y hay que Pasarla de aquí Que nos va a salir un switch Y nos vamos a meter para acá abajo Y después aquí Aquí vamos a... Convertirnos en topo Y hay que agarrar Más rápido posible todo esto Ya que... Si no lo hacemos Se nos va a acabar el tiempo Y no vamos a poder Pasar a lo siguiente Ok Creo que... Quedé muy arriba Ay güey No, se me acaba el tiempo Ahí está Sí, porque... Como quiera aquí Hasta las puedo agarrar saltando Vamos a usar un huevito Uy güey Así que... Lanzamos huevitos Y aquí pues... Vamos a destruirlo todo Que para eso... Yoshi tiene el culín bien grande Vamos a ver... Me gusta... A mí me gusta destruir Perdonen, pero... Así es la vida ¿Por qué no te das vuelta güey? Vamos a ver... Para terminar con esto Ya me llamo con eso Vamos para adentro Y vamos a ver que hay más para acá Para que separen que nada Que ahí no había nada Y aquí hay... Una pequeña flor Vamos a comer a este güey Que lo vamos a ocupar Y vámonos para acá Vamos a caer aquí Vámonos para acá Ahí no hay nada No hay que saltar para ningún lado Un sueñuelo nomás Ok Queda donde aquí Ah no Yo creí que... Iba a poder agarrar esas monedas Pero no pude Vamos Vénganse para acá Vénganse con papi huevitos Esos nomás salen Cuando quieren los cabrones Vamos para acá Vamos para que suba la plantita Este güey me iba a atacar Pero salió papi primero Y lo atacó a él Vamos para afuera Y al último prácticamente Aquí tengo huevitos Para lo que ocupo Para hacerlo ya full Que son estas dos Y prácticamente ya estamos full Y ya podemos acabar El nivel Ahí había una vida Pero no le quise agarrar Y vamos a ver si tenemos Volume Challenge Claro que sí Bonus Challenge Señores Terminar este nivel Terminar este nivel Vamos a terminar Ya con un cien cien chingón Y una florecita Vamos a acabar el nivel Y poder descansar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que dice aquí Cartas Descubre cartas Ok Apunta una Y pulsa el botón A Consigue unos premios Y sale cameque Lo perderás todo Como todos los demás Bonus Challenge La vez pasada Agarre verdes A ver vamos a ver No puede ser que la primera Me sale cameque Que pedo La primera Y ahí está señores Cien por ciento Lo habíamos hecho en 99 Pero ayer les mostré Donde quedaba La moneda roja Que les enseñé al principio Y ahora sigue el 7 Que se dan al siguiente video Gracias por haber visto Dejen su manita arriba Suscríbanse Los que no estén suscritos Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye